Tercer grado. ¿Que donde va a entrar ahora? ¿Eh? ¿No? ¿Quién va a entrar en tercer grado ahora? Aquí tenemos el punto de apoyo, la fuerza. ¡Ojo, cuidado! Va para abajo. Y la resistencia va para arriba. Ejemplo. Pinzas de depilar. Te voy a hacer dibujito. Pinzas de depilar. Tú haces la fuerza aquí, ¿vale? Aquí no interesa hacer mayor la fuerza. Aquí lo que interesa, porque siempre la fuerza esta va a ser más chida que esta. Aquí lo que interesa es pillar. Es decir, tú puedes hacer una fuerza aquí, pero con los dedos no puedes tirar de los pelos. Entonces, no puedes tirar, pero con esto sí que es más finito. Entonces, aunque la fuerza no la aproveches totalmente, sí te aprovecha la... La mordida que tú no tienes con los dedos. O los monos esos que se... Purgan uno al otro. Una caña de pesca, pinza de depilar, pinza de hielo, escoba al barrer. Tenemos una canoa. Yo qué sé. Tú aplicas una fuerza de... 50 kilos. Como tú aplicas una fuerza de 50 kilos a esto, el pelo lo arranca seguro. Una distancia de 30 centímetros. Y ahora ves la resistencia que puedes sacar si la caña, por ejemplo, evidentemente que esto está aquí, la caña mide de 3 metros. Que serían 300 centímetros. ¿Vale? 5. Es muy poquito, ¿vale? Pero bueno, un pescado tampoco te pide tanto, ¿no? Tío, no. Pescado que pesa 5 kilos. Fíjate que es mucho más pequeño que la fuerza que yo hago. Yo hago 50 kilos y saco 5 kilos. Pero un bicho no va a ser tan grande. Un pescado, ya si un pescado más grande tienes que hacer más fuerza. Por ejemplo. Nunca he pescado, ¿qué? Nunca he ido pescado.